hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel limonchelo express a ver qué os parece muy facilito de hacer directo en el vaso cogemos unos hielos venga vamos a echarle aquí unos hielitos en una copa podéis coger una copa balón una copa de esas tipo vino vale que nos lleva nos lleva de jugo de limón un jugo de limón media onza que son 15 mililitros de jugo de limón una cita hay 15 mililitros de limonchelo nos lleva una onza media onza de jugo de limón limonchelo una onza 30 mililitros este es un licor de limón italiano este lo conocéis todos es muy conocido y de vodka nos lleva una onza 30 mililitros vodka con bosquita 30 mililitros limonchelo spritz una agüita con gas vale una soda water ahí ya veis que poquitos ingredientes muy facilito de hacer ahí rellenamos con el agua con gas por aquí una piel de limón o un twist vale venga aromatizamos un poquito por ahí por ahí por ahí le damos una vuelta la pasamos por el borde y para adentro ahí pues ya lo tenéis mirar el limonchelo spritz un cóctel muy fácil de hacer y muy rico espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta siempre chao chau chau